Carrete Tubertini Direct 7000 Es un carretito tamaño 7000 Lleva 5 rodamientos Carrete para embarcación Para kayak Las tripas vienen casi herméticas Para el agua salada Es un carretito que funciona muy bien Tiene 5 rodamientos Lo tenemos aquí El 7000 tiene Es un 5.1 Es un carrete muy rápido Tiene 7,5 kilos de freno Pesa 400 gramos Y 5 rodamientos Madden Japan Tubertini Direct 7000